Ven amigo, tenemos que hablar Y perdona, sé que esto te tolerará Lo he ocultado tanto tiempo, lo he callado tantas veces Pero hoy, no puedo más Mi mundo es de ella Mientras en tu universo, ella es solo una estrella Ella es parte de mi vida Mientras en la tuya, ella es solo la rutina Un café, una noche de pasión No amigo, no pido perdón Si propongo, que brindemos por su amor Son cosas del destino, de encontrarme en su camino Y ella es el de mí Su gran amor Mi mundo es de ella Mientras en tu universo, ella es solo una estrella Ella es parte de mi vida Mientras en la tuya, ella es solo la rutina Un café, una noche de pasión Una noche de pasión Y es por eso que ha encontrado en mi el amor Mi mundo es de ella Mientras en tu universo, ella es solo una estrella Mientras en la tuya, ella es solo una rutina Un café, una noche de pasión Mientras en tu universo, ella es solo una estrella Mi mundo es de ella Mi mundo Ven a mí, no tenemos que hablar Así que esto te dolerá Mi mundo es de ella Mi mundo Y no puedo más, y no puedo más Lo he ocultado tanto tiempo Mi mundo es de ella Mi mundo Encontrarme en su camino Ella es el de mí, su gran amor Mi mundo Mi mundo Mi mundo es de ella Mi mundo Ella es solo una rutina Una noche de pasión Mi mundo es de ella Mi mundo Oye mi amigo, no te pido perdón Son cosas del destino Mi mundo Mi mundo es de ella Mi mundo es bella, mi mundo es para ti, es para ti, es para ti, todito mi amor Mi mundo es bella, mi mundo, tú eres todo en mi vida, pero sin ti no sé qué hacer Sin tu cariño y sin tus besos, reina de mi amor y de todo mi universo Sin tu cariño y sin tus besos, me moriría en saber que tienes dueño Sin tu cariño y sin tus besos, me sacara la estrella que vives en mis sueños Sin tu cariño y sin tus besos, si tú sigues con él, sigue en el arco Sin tu cariño y sin tus besos, decidete quién es mi mundo Sin tu cariño y sin tus besos, si tú sigues con él, sigue en el arco